Por allá la muchachito Dicen que soy su papá Por allá la muchachito Según dice su mamá Que le puso a risetito Dicen que soy su papá Bueno, vamos a ver Con la prueba Del ADN se sabrá la verdad Si sale siendo mío Lo que quiero que haga es lo siguiente Quiero que toque acordeón Así como su papá Que vaya pa' El Salvador Así como su papá A comer la mariscada Así como su papá También el pollo campero Así como su papá Que coma mucho cusupo Así como su papá Pa' que sea un buen semental Así como su papá Y que coma mucho garrobo Pa' poderlo bautizar El Garrobero 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 Quiero que toque acordeón Así como su papá Que vaya pa' El Salvador Así como su papá A comer la mariscada Así como su papá También el pollo campero Así como su papá Que coma mucho guzú Así como su papá Pa' que sea un buen sementar Así como su papá Y que coma mucho garrobo Pa' poderlo bautizar El Garrobero 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 El Garromero